Una vieja valoridad De una muchacha dos pardos Una vieja valoridad De una muchacha dos pardos Pero como soy tan pobre Me voy a lo más barrado Pero como soy tan pobre Me voy a lo más barrado Pues... Con el vento, vento, vento Con el vento, vento Con el vento, vento No me hagas de castiñas que me emponga color, no, no me hablas de costillas, que me emponga color, no.